Con la finalidad de prevenir el virus de la influenza en nuestra región, un centenar de trabajadores de la Universidad Nacional de Piura fueron vacunados para protegerse de las tres cepas de influenza AH1N1, AH3N2 y la de tipo B coexistentes en la región Piura. Cabe resaltar que esta dosis protegerá por un año de esta enfermedad a los beneficiados de esta campaña de vacunación que se realizó gracias al convenio de E-Salud con esta Casa Superior de Estudios.